¿Estás en algún lugar por aquí? Lo sé A ver si se lanza Eso es Ahí estamos Hay otro map para algún lugar de arriba, no sé dónde están Hey Muy buenas noches Hola a todos, como pueden ver si conocen otros de regreso al canal y estamos jugando una partidita del Fortnite en el día de hoy Vamos a ver qué tal se nos da, ya terminé los retos de la semana 4, hoy es viernes La semana 4 comenzó ayer, pero como estoy bastante... estoy jugando bastante últimamente, pues se me hizo bastante sencillo de hacer ¿Para dónde vamos y qué está pasando? Vamos a buscar un sitio bueno, le voy a decir dónde caí durante el torneo, que fue ahí, es un lugar muy bueno para caer Porque aunque hay poco loot, hay suficiente loot como para que valga la pena Aquí caí durante el torneo, jugué una vez en el torneo y hoy viernes hay torneo No sé si haga directo hoy jugando en el torneo con los chicos O si lo deje para después, ya veré cómo lo voy a hacer Pero voy a intentarlo, claro está Vamos para allá, vamos a caer en el techo de la casa Para coger el cofre rapidito No sé si tengo visitas de otras personas ni nada de eso, pero vamos a intentarlo, ¿no? Voy a intentar caer aquí Perfecto, cogemos el cofre Cojo las vendas por si acaso Otro cofre, bien Necesitamos Bien, escudito Lo voy a poner porque no sé si después pueda ponerme el otro Y si encuentro minis, pues Olvídate Prefiero ponerme algo Y encontrarme después que Perfecto Me llevo el mediquid Subimos aquí Tres cofres En ese lugar tan pequeño conseguimos tres cofres Es lo que digo, ¿no? Es un buen sitio para caer Por lo menos a mí me gusta mucho Aquí caí durante el torneo Fue el sitio que más Fue el sitio que cuando Cuando estaba cayendo en la zona Y dije, pues me voy a caer aquí Y que pase lo que quiera Que pase lo que vaya a pasar Y me fue bastante bien Maté a dos personas Y quedé top 11 En el primer intento del torneo Y luego de eso Hubo como un bug o algo así Y no pude jugar más nada Me salió un error Y pues Lo dejé de jugar Porque eran dos horas Tampoco era Que se me iba a ir la vida Ni nada Pero bueno Perfecto Pues no lo sé Me voy Me voy Por donde mismo vine Vámonos 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 Me mato Ay Dios mío Ay Dios mío Que fue esta Epa ¿Dónde vas? Venga 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 ¿Estás en algún lugar por aquí? Lo sé A ver A ver si se lanza Eso es Ahí estamos Hay otro más Por algún lugar de arriba No sé dónde están Perfectamente Pero Están por algún lugar Están por aquí Está disparando con alguien Ah Qué mierda En serio No tengo materiales Tampoco Que es la mierda Más grande A ver si este compa Tenía materiales Si los tenía Los perdió O los usó aquí Ah Míralos aquí Perfecto Sí señor Ahora sí que sí Compadre Entonces esto Le damos los mediquid Yo creo que es lo mejor Que puedo hacer Me voy a quedar aquí Un segundito A ver si todo se calma Un poco Quedamos 15 No está mal Ok Recargamos Todas las armas Están recargadas Tenemos el lanzamisiles Los mediquid Es que no me gustaría Dejar los mediquid Voy a Voy a hacer algo Esta arma No la voy a usar Me la voy a quedar Es que No puedo dejar Los mediquid Si me dan un disparo Necesito los mediquid Para curarme Así que Vamos a tomar un riesgo Y vamos a irnos así No Voy a dejar esto Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Vamos a ir full ataque A ver si está Es que me temo Que está ahí arriba Velándome Así que Vamos a movernos un poco Usando la cobertura De esta zona Vamos para aquí arriba Tranquilitos Honguitos Honguitos Muy bien Tenemos honguitos Así que Cuidado Intentarnos Quedarnos quietos En un mismo lugar Ojito con la rampa Que lo acabo de ver Ya para que Estoy fuera de zona Vamos a subir Por aquí Está por aquí Arriba Ha de estar aquí Arriba Si no lo está Pues lo pillamos Ahí abajo Si ahí está No Ahí estamos Bien 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 Un Scar Por favor Muchas gracias Perdimos el escudo Un poco No 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 Es que Cuidado Cuidado Es un fantasma Puede ser Cuidadito Bien Quedamos 8 No está mal No tengo escudo Es el problema Pero no estamos mal No estamos nada mal Estamos en zona también Y tilta también es en zona Uff Pero Creo que lo mejor Que puedo hacer Ahora mismo Es Vamos a construir Un poquitín Aquí Vamos a construir Aquí No muy alto Simplemente Para tener Un poquito De altura Y control De la zona Ver donde estamos Y todo eso Uff Eso puede ser Un problema Serio Así que Voy a poner Una pared Aquí Y vamos a subir Uno más Ahí está Perdí la trampa Aquella Pero no importa Y me aseguré De que no Tiene Un problema Vamos a ver Que la zona Se cierre A ver Enemigos Por donde Pueden subir Por ahí Tengo que tener Cuidado Ok Veo un enemigo Ahí Ok Importante Vamos a empezar A marcar La gente Que vea Que vea Por donde Están Veo Ese enemigo Que está Por ahí A ver Si se encuentra Con alguien No tengo Francotirador Así Ok Se acaba De encontrar Con alguien O va a hacer Una casa Ahí Es una buena Posición No me voy a quejar Ok A velar Por acá Nadie Subiendo Por acá Perfecto Ok Eso parece Que Peleó Con alguien No No soy Muy seguro Bueno Tenemos uno Localizado Ya Así que Quedan cinco Personas Por localizar Vamos a localizarlos De una vez Ok Alguien me está Disparando Coño En serio Creo que lo mejor Que puedo hacer Es bajarme De la altura Porque Yo no tengo Francotirador Necese falta Un francotirador Eso si que me hace falta Voy a venir aquí abajo A curar Porque no tengo Minis tampoco Así que Hay que jugar un poquito Con calma Y voy a moverme De posición Completamente Porque esa persona De seguro Va a venir A donde mi Si Yomo Vas a gastar Un kit Completo Solamente por eso Si Lo voy a hacer Claro que Lo voy a hacer Claro que si Que el Yomo Lo va a hacer Tengo que tener cuidado Con esa persona Que no haya Ah Mierda En serio Vamos a subir Otra vez A la montaña Parece una tontería Pero Las veces Que me ha funcionado Esta trampa Son muchas Lo que voy a hacer Es que voy a cambiar De posición Vamos a moverme Un poquito Para este lado Y aquí Los voy a esperar Podemos ganar La partida Sin duda Un sniper Necesito ese Franco tirador Voy a dejar esto Necesito ese Franco Y aquí Estamos justo En zona Recargamos Las armas Epa Con la escopeta Se han que recargar Ah Yomo Para que te maten Eres tontísimo Compa Lol Acaban de explotarle La cabeza A alguien Allá al frente No sé si fue Este de la montaña A alguien O alguien De la montaña A él Pero Quedamos Cinco Quedan cinco enemigos Así que Es hora de movernos Un poquitín Coño Otra vez En serio Vamos a meternos A la zona Vamos a subir Hasta aquí Vamos a quedarnos Aquí un segundito Vamos a curarnos Otra vez Necesito estar Full vida Cuando vaya a pelear Necesito estar full vida Estoy atrapado Uff Quedan tres Voy a jugar aquí Tranquilito Calmadito Sin problema No ve ni ninguno Aquí tengo un buen tiro De sniper Para cualquiera que vea Diez segundos Para que la zona Cierre otra vez Y entonces Si que se va a poner La cosa fea Vamos a meterme Un poquitín Para adentro Perfecto Mierda Tengo que moverme Hasta el otro lado Completamente Pues eso Eso puede ser Un problema serio A ver si puedo romperse La estructura A ver si se la puedo romper Está ahí arriba No tengo materiales En serio No me digas que mi muerte Va a ser a causa De no tener materiales No En serio Ay Que asco Podía haber cambiado la escopeta Lo voy a matar Pero no importa Quedamos cuarto No está mal No está para nada mal Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Adiós